Ven a que atrigueña hermosa, ayúdanos a cantar, esta gaita popular. Ven a que atrigueña hermosa, ayúdanos a cantar, esta gaita popular. Y acabamos de presentarnos y la verdad fue una experiencia muy agradable y bueno, dimos lo mejor de nosotras en tarima. Le agradecemos mucho a nuestra coreógrafa, de verdad estamos muy felices, los nervios eran increíbles, pero nos sentimos orgullosas de ella y del trabajo que hicimos. Bueno, al igual nos acabamos de montar en la tarima, de verdad, fue una experiencia muy bonita pues. Y le agradecemos a la coreógrafa y creo que todas estamos orgullosas de lo que hemos presentado en tarima y bueno, lo que vamos a presentar en todos los toques. ¡Imaginada! 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 ¡Suscríbete!